Y yo lo retaba y le decía, quiero ver si puedes, pues quiero ver si así como molestas, también puedes con las matemáticas. Y el niño se puso ahí y llegó a un nivel en el que hasta yo ya estaba ahí haciendo las operaciones. Y decía, este niño tiene la capacidad, ¿verdad? Entonces, pues eso es dentro de la capital. No sé si, Cristian, querés ampliar algo de las acuerdas de la capital. Pues solo recordar, ¿verdad?, que como bien lo decía Javier, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos a los que nos enfrentamos es a la alfabetización tecnológica. Porque realmente, a pesar de que la tecnología ha avanzado tanto en nuestra sociedad, hay muchos jóvenes y muchos niños, inclusive bastantes o demasiados adultos, diría yo, que no han tenido acceso a la tecnología. Entonces, parte de nuestro trabajo es hacer esa accesibilidad tecnológica, ¿verdad? Es con tecnologías que son libres, además de ser libres, son gratuitas y que garantiza una asequibilidad, o sea, que se pueden seguir utilizando. Eso es dentro de Guatemala, tenemos esos esfuerzos. Tenemos un reciente esfuerzo muy bonito que es en Amatitlán, en donde un padre de familia se puso en contacto con nosotros a través del internet y nos solicitó apoyo. Entonces, nosotros hemos ido a visitarlos, ¿verdad?, ya nos conocimos, le dimos seguimiento y pues tuvimos la oportunidad de ir a hacer una donación de unas piezas para unas computadoras que les faltaban ellos armar. Entregamos, regalamos una capacitación para los docentes, ¿verdad? Las autoridades están muy contentas, esperamos que los niños que se benefician acá en Amatitlán, pues, vayan incrementándose en la medida que se vayan llevando más computadoras y que el laboratorio se vaya haciendo más grande. Algo bien, bien importante es las tecnologías de la información de la comunicación, ¿verdad?, pero no como textualmente lo conocemos o como lo hemos aprendido, sino hacerlo como una realidad verdadera, que el profesor de mate vaya al salón de computación y de matemáticas, que el de sociales vaya al salón de computación y de sociales, el de ciencias, ciencias, el de química, química, porque tenemos una cantidad impresionante de programas para poder utilizar. También en el área de Zacatepeque tenemos dos experiencias bien bonitas, uno es en San Lucas, en donde hay una escuela donde un profesor TICS elaboró una semana, se puso de acuerdo con los demás maestros en el tema del reciclaje, de la ecología y de otros componentes tecnológicos, y ellos elaboraron toda una semana y le pusieron la semana de TICS, ¿verdad?, de tecnología, de la información, de la comunicación. Ahí fue donde invitaron a Iwaste, Iwaste es un reciclador de desechos electrónicos con el cual nosotros poseemos una alianza, ¿verdad?, entonces ahí es donde nosotros muchas veces nos dan hardware o computadoras, piezas de computadoras que sí funcionan y otras veces piezas que no funcionan ya, ¿verdad?, o ya no son funcionales. Entonces, todo lo que nosotros reciclamos, pero del reciclaje se puede o volver a reciclar o a veces se tiene que desechar. Entonces, cuando nosotros desechamos, no lo sacamos al bote de basura para que pase el camión y se lo lleve, ¿verdad?, porque sabemos que va a terminar un relleno sanitario y eso no es, esa no es la adecuada manipulación para los desechos electrónicos. En su mayoría, ¿verdad?, hay químicos adentro, ¿verdad?, mercurio, plomo y un montón que no deben de ser liberados, entonces por eso es que se lo damos a Iwaste. Eso es en el área de Zacatepecas, también tenemos otro, que se acaba de inaugurar otro laboratorio, algo, un esfuerzo bien bonito. No sé si Javier nos quiere platicar del esfuerzo que hizo, que él lo visitó, yo no lo visité, tal vez Javier nos pueda ampliar. Bueno, pues aquí hay dos escuelas, una está en San José Pajul, que vino la empresa Shumac, que es una empresa de desarrollo de software, el fundador es Marcos Andrés Santil, tal vez alguno lo ha oído por ahí en las noticias, es una persona, un gran ejemplo. Entonces vino esta empresa y querían hacer algo por ayudar al país, ¿verdad?, no solo, digamos, en los productos que ellos manejan, productos de software, alrededor de todo el mundo. Entonces vinieron los ingenieros, ¿verdad?, algunos amigos nuestros, y lo que propusieron fue pongamos un laboratorio, así como hace DuLibre. Entonces vino la empresa, compró 15 computadoras nuevas, le instalaron el software que nosotros utilizamos, y fuimos a la inauguración, ¿verdad?, me llaman de Shumac y me dicen, mire, podemos usar su software. Por supuesto, le digo, vamos a ver un poquito más qué pasa con este software. Entonces les digo yo, lo pueden usar con una condición, que nos inviten a la inauguración, porque es un esfuerzo muy bonito, pues, que una empresa entre al mismo esfuerzo, a hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo. Entonces ahí está la escuela de San José Pajul, con 15 computadoras nuevas. Luego está Ciudad Vieja, hay una ONG que fundó un par de holandeses, y vinieron a trabajar a Guatemala. Entonces tienen ya dos escuelas, y en una de ellas ellos tenían unas computadoras. Hay un voluntario o ingeniero de la Universidad de San Carlos, quien está a cargo del laboratorio voluntariamente. Entonces se le da mantenimiento, él da las clases, y nosotros hemos ido acompañando, ahora se ha vuelto una función de acompañamiento en lo que ya nosotros hemos vivido. Luego está la escuela de Sololá, hay un profesor por allá, que de ahí sí que da la vida por ese laboratorio. Entonces nosotros lo que hacemos son campamentos de voluntariado, vamos a un grupo de estudiantes, y se va a trabajar en reparaciones, en limpieza, en instalación de programas, en capacitaciones al profesor. Y pues, excelente, habrá un laboratorio con 16 o 18 computadoras, en donde niños del área Sotujil, que muchos no hablan español, tienen acceso a la tecnología. Entonces el sueño nuestro es que el software que nosotros estamos adaptando vaya a estar en el idioma de los lugares a donde vayamos, para hacer más fácil la educación y que eso realmente penetre un poco más. Entonces con los lugares, básicamente... Ese es el trabajo que se realiza. Sí, así es. Bueno jóvenes, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con este proyecto educativo tan interesante como es EduLibre, y con el presidente y director ejecutivo de la misma asociación, que es Javier Hernández, y Cristian Bermúdez, solo aquí en TN23. Ya volvemos. Sigo hasta el final y no me rindo. Regala amor a 14 millones de guatemaltecos y rehabilitemos juntos nuestro país. Envía terapia al 2425 y dona 40 quetzales, valor de una terapia. Terapia al 2425. Teletón. Creer es poder. La, 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 la. ¡Suscríbete al canal! ...con el presidente Javier Hernández y su director ejecutivo, que es Cristian Bermúdez, platicando como siempre de este interesante proyecto. ¿Qué programas utilizan con los niños jóvenes? Uy, aquí sí, podemos entrar, podemos tardarnos una hora hablando de eso. Platicando de eso. Uno no nos va a alcanzar el tiempo en televisión. Pues sucede que hay un voluntario en EduLibre que se llama Herbert Guzmán, quien apasionadamente agarra un sistema operativo libre, ¿verdad? Lo que es Ubuntu, un Linux, GNU Linux. Y él en 2006 empieza un proyecto que se llama GTUbuntu. Entonces nosotros en 2007 tuvimos la idea de EduLibre. Y en 2008 estábamos discutiendo, miren, hay un chavo por ahí bien pilas que está haciendo un proyecto de un sistema operativo para Guatemala que se llama GTUbuntu. Y entonces yo lo bajé, lo vi, porque esos son sistemas que uno puede utilizar sin ningún costo, cuando sea para un beneficio de alguien más. Entonces lo instalé y vi una foto del lago de Atitlán con un... Gracias. Gracias.